Amigos de lo que pasó, vamos a conversar con Jonathan Rodríguez, jugador importantísimo en el equipo de CUPES. Tuviste una gran noche en el juego pasado. Las expectativas para este encuentro de hoy. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios. Las expectativas para nosotros en este próximo juego son las mismas expectativas de cada juego. Dar el 100% de nosotros, jugar con confianza y con Dios por delante obtener la victoria. Se ven ustedes bien agrupados y bien aglutinados en un muy buen juego de conjunto. Casi siempre tienen 5 o 4 jugadores con cifras dobles. ¿Están trabajando en eso? Sí, creo que es algo que nosotros hemos estado trabajando, tratando de incrementar a todo el mundo. Que tenga sus tiros, que podamos pasarnos la bola y que tire el jugador solo. Estuviste el año pasado a un CUPES totalmente diferente esta temporada. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, creo que ellos han buscado mejores jugadores nativos, como lo son David Minaya y Alex Rivas. Y creo que con los refuerzos probados ya como Manuel Guzmán y Sergio Ortega, creo que nos hemos incrementado muy bien. Bueno, la NCAA terminó en el día de ayer victoria para Kentucky. Se habla de que Eloy Vargas, el jugador que está con los campeones, podría estar vistiendo a la franada de CUPES. ¿Qué crees tú que pasaría con él aquí en cancha? No puedo comentar nada al respecto. Si él viene, bien. Si no, seguimos con lo que tenemos. ¿Creen que pueden ser campeones con la estructura que tienen? Claro que sí. Gracias y para adelante. Gracias.